Messi, que va a ser el último Todo el plan del Inter Miami esperando a Leo Messi Que va a levantar la copa Miren la sonrisa de David Beckham, que no se lo puede creer Él no usa celulares, dice No, yo me lo voy a dar en mi recuerdo, en mi memoria Llega el turno, coge más Le abraza a Lionel Messi Don Garber, que le va a entregar la copa junto a la señora Perona De la Federación Mexicana de Fútbol Los dos representantes de las dos ligas Se escucha el Messi y Messi en el estadio Leandro ya le dice, para allá, le dice León, para allá hay que llevarla, le dice Joga el rezo del Mantele De André Yelling Leo Messi Son los campeones de la risca 20-23 En una definición interna de peones Es el primer título internacional En la propia historia de el Inter Miami Momento histórico En el fútbol de los Estados Unidos ¿Y si o no lo mencionó? 100% 100% Mira, ahí en que estoy jugando en esta liga Estoy trabajando en televisión Y soy parte de la historia de la MLM